¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Últimamente está muy de moda este género Hay un montón de títulos que lo hacen bastante bien, de hecho Y este, en particular, creo que es cooperativo Por lo cual... ¿Veis? Presiona Enter para unirte ¡Qué locura! ¿Puedo jugar con el mando? Bueno, nada Cerra... Bueno, es la demo, por cierto Supongo que solo habrá un personaje por ahora, ¿no? Tu personaje dispara automáticamente cuando deja de moverse Ah, mira, puedo jugar con mando Venga No se mueve, tío ¡Gente, no se mueve! Vale Vale Pues nada O sea, tienes que... Ok Solo puedo disparar cuando me quedo quieto Y dispara lo que está más cerca Preferiría poder apuntar yo, la verdad Como en el 20 minutes Me gustaría mucho apuntar yo, macho Bueno, no sé cuánto tiempo duran las runs La verdad, no tengo ni idea No sé cuál es el objetivo final ¡Level up! Vale Obtengo una pequeña modificación de velocidad de ataque Pero... Déjame leer lo otro, ¿no? Lo del 3 de 3 supongo que es la vida, ¿no? No hay que ser muy listo para deducirlo ¿Qué es esa cosa? Hostia, pero me resulta súper complicado recoger las... Es como un boomerang andante, el tío ¿Y esto qué coño es? ¡Ah, que disparas! ¡También! ¡Level up! Vale, puedo ver... Ah, vale, ok, ok Más velocidad de ataque Un poco más de daño Incrementa tu probabilidad de infligir un golpe crítico Voy a llevarme esto Velocidad de ataque es tope, ¿no? Como me gustan estos juegos, gente Me encantan estos juegos Al siguiente nivel le voy a dar daño, ¿vale? ¿Habrá bosses en este juego? ¿Eso es un boss? Tiene como vida particular, ¿sabes? ¡Esto es un boss, eh! ¿Cómo quitéas a de carry, papá? ¿Cómo quitéas a de carry? ¿Cómo quitéas a de carry? Eso era un boss, creo, ¿eh? Dispara proyectiles a tu alrededor Cuando recibo un golpe ¿Creas una explosión que hace cuatro veces tu daño? ¿Cuando recibo yo un impacto, puede ser? Los enemigos cerca serán ralentizados Me mola este Come at me, bro Ese me gusta, ¿eh? Vamos a recoger la experiencia Que tenemos un nivel gratis por aquí Tu probabilidad de un crítico Más velocidad de ataque Velocidad de movimiento Nada, velocidad de ataque ¡Qué guapo como disparo, tú! Está muy bajito, chicos A ver Sound effect Pero no escucho casi nada de esto, tío Ahora sí escucho, ¿vale? Porque está muy bajito Los efectos de sonido están muy bajitos ¡Ey! Me está molando, ¿eh? Me falta daño Hay que recoger la experiencia Vale Experiencia ¡Es un boss! Vale Probabilidad de crítico un 10% Sí Pum, 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 pum Pum, 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 pum ¡Uy! Gente, está por aquí la mosca Seguramente salga hasta en pantalla la mosca de los cojones Por ahí volando, ¿sabes? Por cierto, un juego al que estoy enganchadísimo últimamente Es el Spirit Hunters Que también es un orden survivor Estoy enganchadísimo, ¿eh? Mátalo, por favor Vamos a por él ¡Let's go! Estoy grabando, tengo audio Sí, no 30 segundos de cooldown Ah, que tengo Tengo, tengo ¿Puedo hacer un dash? O sea 30 segundos De reducción al cooldown del dash Te curas antes de hacer un dash Haces daño de área Cada vez que utilizas el dash Vamos a coger este, a ver ¿Cómo hago el dash? Ganas mucho daño Esto es nuevo Una recompensa más Vale, no ¡Ah! Con la barra espaciadora Hostias, mira como los reviento tú ¡Eh! Soy un máquina, ¿eh? Quítate en medio ¡Otro boss! ¡Gente! De verdad Vale, más velocidad de ataque Crítico Tus cooldown globales se reducen un 10% 5% crítico Me he dejado pegar Creí que no me llegaría, ¿eh? Permanentemente aumenta tu velocidad de ataque un 30% Pero reduce ¿Pero mis disparos son un 30% menos precisos o algo así? ¿O la mitad? Cuando estás quieto, creo Periodicamente disparas proyectivas a tu alrededor Vale Disparas muy rápido cuando estás bajo de vida Venga, va a caerme ese Aquí hay un corazoncito ¡Ah! Ya no estoy tan bajo de vida ¡Está muy guapo este juego! Y en cooperativo, ¿cómo se da? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Cague! Disparo más rápido, ¿verdad? De verdad Mis cooldowns se reducen Más velocidad Ataque speed Puedo atravesar enemigos con el dash, creo, ¿eh? Oye, ¿y cómo sé yo cuándo tengo el dash disponible? Ganas mucho attack speed Aumenta tu vida máxima en 1 Incremento probabilidad crítica un 5% Nah Velocidad ataque Velocidad ataque es bastante worth it tener, ¿eh? Sí, es muy worth la velocidad de ataque No se me acercan, ¿eh? Es que no se me acercan, tío Nah Velocidad ataque Velocidad ataque y daño Ares de efecto 10% Daño ¿Cómo sé cuándo tengo el dash? Es que eso no lo sé, tío Gano mucho daño Mi área de efecto 40% mayor Daño Acercaos, acercados si podéis Acercaos, acercados ¿Se está haciendo de noche? No me llegan, ¿eh? No llegan a mí No llegan, no llegan, no llegan Hostia, toda la experiencia que hay Vas a recoger, vas a recoger Level up Vale Más daño Velocidad Más daño Más daño Otro level up Mis cooldowns se resuelven un 20% Mis críticos hacen 100% más de daño, chaval El boss Uff Voy muy OP Vale ¿Esto qué es? Disparas 4 veces más rápido Pero haces 3 veces menos de daño Permanentemente aumenta tu daño un 30% Pero reduce tu velocidad con 20% Tus proyectiles son rápidos Dos escudos rotan a tu alrededor Y bloquean proyectiles enemigos Disparas 4 veces más rápido Yo creo que esto puede estar guapo, ¿eh? Esto es increíble Ahora simplemente me centro en subirme el daño ¿Sabéis? Mira cómo disparo, tío Deberían subir el volumen al juego, ¿eh? Se escucha muy bajito, tío Y lo tengo a tope, ¿eh? Gente Daño Uf, lo que empieza Empieza a haber demasiados enemigos, tío Vale, ahí viene un mago O un brujo, lo que sea De verdad que me gustaría saber Cómo sé cuándo tengo el dash Ataque speed Vida máxima Crítico Que mis críticos quitan muchísimo Es que hay demasiados enemigos, tío Vaya paliza Acabo de matar en el boss No puedo cogerlo, tío Vale, recogemos la experiencia Alejamos a la tropa Vamos a alejarlos de ahí Uf, mucho daño No es malo lo de parar proyectiles, ¿eh? Porque si me quedo quieto Hostia, me están rodeando, tío Más daño ¿Qué? ¿Me ha matado? ¿He recibido como daño por segundo? ¿Hay mejoras de algo? A ver No, no hay progresión, tío Hostia, pues me gustaría que hubiese progresión, ¿eh? Vale, vamos a hacer una run más A ver qué pasa Hostia, tengo el joystick hecho polvo, tío Buah, se mueve solo, ¿eh? Se mueve solo Tengo el joystick fatal, chicos Nah Voy con el teclado y el ratón, ¿eh? ¡No puedo! No puedo utilizar teclado y ratón ¡Ah! Hay una barrita chiquitita Que muestra el... El cooldown Vale, acabo de verla Buah, se mueve solo, tío Tengo el joystick en la mierda absoluta Pero... Vale, puede atravesar enemigos, ok Una vez empiezas con mando Ya no puedes cambiar el teclado y ratón, ¿eh? Nah, tío No puedo con el mando Está hecho polvo Está hecho polvo el mando Pero es el joystick ¿Se puede cambiar el joystick, gente? O sea, ¿puedo comprar un joystick e instalarlo aquí? En este mando Es que como ha durado tan poco el joystick, tío El mando tiene un año Literal, o sea, el mando tiene un año Igual estará en garantía todavía Lo compré por... Por Amazon Vale, crítico un 5% Un poquito de ataque speed Level up Eh... Vida máxima en uno Probabilidad de crítico un 5% Es muy bueno, ¿eh? El crítico El crítico es básicamente aumentar tu daño Por mucho, además ¿Puedo ver las mejoras que tengo? Vale Buenas, heredas ¡Para! ¡Para! ¡Pesado! Ha tanqueado mucho, ¿eh, vos? Eh... ¿Crees una explosión cuando recibo daño? ¿Los enemigos se ralentizan? Me gusta el de ralentizar, tío Me gusta un montón este ¡Yikes! Level up Más velocidad de ataque Estupendo O sea, el indicador del dash es muy pequeño, ¿eh? Fíjate que me costó muchísimo verlo Ahora voy y recojo la experiencia, ¿vale? Que las otras Supongo que subimos un nivelito Bien Más crítico Mi dash Crítico, chicos Voy a ir con crítico a tope Mira todo... Meto un montón de críticos, ¿eh? Daño Bueno, crítico hace 100% más de daño 120 quita el crítico Es que... Me falta daño, ¿eh? Me está costando la vida Pasarme esta parte No consigo tarjetear al boss Hay tanto tonto en medio ¿Daño? Mis aires de efecto son 20% mayores Más crítico Quiero matar al boss, tío Me gustaría cargarme al boss Ahora Está solo Bien Dame algo guapo ¿Qué es esto? Dispara Subproyectil Uh Permanentemente a mi daño Un 10% Pero los proyectiles son más lentos Voy a llevarme esto Dice Periódicamente Dispara como Que un tornado Ah, eso Esa bala, ¿no? ¿Y qué hace? Ah Orbita a mi alrededor Y simplemente Al que pille Pues ya está, ¿no? Un poquito de daño No es gran cosa, ¿no? Por lo que veo Un poquito de daño El cooldown se reduce Un 40% Un 40% es muchísimo Hay que pillarlo, ¿eh? Para cuando pidemos algo guapo Nos va a venir muy bien En esa reducción de cooldown Necesito más velocidad Que más daño, ¿eh? Ahí está el boss, tío Pero de nuevo No llego a tarjetearle Me falta mucho daño Bebé El otro es más fácil Porque el otro cargado Hacia mí Un momento, un momento, un momento Un momento Que nos morimos Vale Vamos a subir el nivel Velocidad Ataque Daño, tío Un poquito más que sea ¿Cuánto hago? 50 De 40 a 50 Bueno Vale, le he pegado al boss Le he pegado otra vez ¡Bien! Vamos a recoger todo esto Dame algo guapo, tío Más daño Otro boss Otro mago Quiero esto Vale Vale, dame algo guapo, tío Cuando estás quieto Periódicamente disparas proyectiles A tu alrededor Una explosión Atraes los colectivos Uf, esto es muy bueno, tío Un imán Un imán es muy bueno, ¿eh? Aunque parezca que no Mis áreas de efectos son 20% mayores Mi vida máxima en 2 Probabilidad crítica un 10% Un 10% es muchísimo, ¿eh? Sobre todo teniendo aumentado tanto el daño crítico No debería menospreciar tanto el... Aumentarme la vida máxima, ¿eh? Sobre todo porque va a llegar un punto Uf, casi me como una hostia ahí Más daño No consigo tarjetear al boss, ¿eh? Hay dos bosses ahora Cojonudo, ¿no? Pégale Uf, casi mato al... Al pimiento este ¡Bien! ¿Qué me ha llevado? Haces daño de efecto Cada vez que hago el dash Dos escudos rebotan... Vale Prefiero esto, ¿eh? ¿Verdad? Me pueden salvar el culo bastante Level up Buah Mucho daño No sé cuánto daño, pero bastante ¿Sabes qué hacer el cojonudo? Algún disparo penetrante, tío Vale, ahora me hace falta velocidad de ataque Mucha velocidad de ataque Lo he reventado, ¿eh? Velocidad de ataque Una explosión Por cada vida Te haces más grande Haciendo más daño Pero moviéndote más despacio Vamos a llegar a eso ¿Qué tal? ¿Quién me ha pegado? Dios santo Necesito velocidad de ataque Como sea, por favor Dame daño, tío ¡Eh! Velocidad de movimiento Así suplimos un poquito Lo negativo de lo otro, ¿no? Me voy a morir en breve, ¿eh? Fijo ¡Verdad! Velocidad de ataque, por favor Crítico Vida máxima en dos Vamos a subírmela Venga He aguantado más, ¿verdad? Que la ronda anterior O sea, daño ya One choteo todo ¿Os dais cuenta? Necesito atacar más deprisa Para matarlos más rápido Son demasiados enemigos No llego al boss Es imposible darle al boss Hay uno de piedra, ¿eh? Va, level up Crítico un 10% Bueno, al final Voy a pegar todo crítico, ¿eh? Que está cojonudo, en verdad Si puedo subir la velocidad Voy a ser una bestia Os lo garantizo, ¿eh? Velocidad de ataque Gracias, un poquito Velocidad de ataque ¿Cuánto habrá que aguantar? Uy, lo que tanquea el boss, tú No tanquea lo suficiente Eh, probablemente Mi velocidad de ataque Un 30% Pero me baja Uf But half of your shot Art less precise Me tienta, ¿eh? Me tienta Total, son muchos enemigos Algunos le daré ¿Qué es eso? Lucho de fuego ese Es que el objeto que me dieron antes Que era la ametralladora Fue increíble ese objeto, ¿eh? Buah, lo que falla, tú Lo que falla No para de fallar Loco Lleva el boss brujo ese ahí Media hora No, no le puedo dar, ¿eh? Vale Dame la ametralladora Aumenta mi daño Un 30% Pero me lo hubiese La velocidad que un 20 Bueno Como me den la ametralladora Tengo que matar algún boss Y no puedo, ¿eh? Coño, no me di cuenta, tío Madre mía Gente, tengo hambre Fully relevante ¿Qué es eso? Más daño Los críticos hacen 100% más Vaya tela ¿Boss final? Súper grande este boss, ¿eh? Igual es el boss final ¿Ha muerto? Ha muerto el boss Ha dejado ahí la caja Dame la ametralladora, tío Como me des la ametralladora Qué pena, tío Tienen mucha vida ahora Los enemigos, ¿eh? Buah, está muy difícil ya, tío Tengo dos dashes Rex Cupcake and Brutus Rex Cupcake and Brutus Ah, son dos Hay un corazón allá arriba, ¿eh? Por si me hace falta Coño ¿Cuántos son, cabrón? Que se está calentada, tío Ha muerto uno Ha muerto otro ¿Ha subido nivel? What? ¡Oh! Velocidad de ataque Muchísima ¿Qué es esta locura, loco? Nunca mejor dicho Es que ya no sé Ya no sé quién es el boss Hermano Es que no puedo Trajetear al boss Con tanto bicho Vale, me han reventado Vale, ahora Es ese, ¿no? Lo que tanquea el boss Muerto Logro es bloqueado Loner Victoria Continue playing A ver Ah, el van sacado aquí Eh, el juego tiene muy buena pinta Pero Necesita Eh, progresión ¿Vale? Si no, las runes no van a servir de nada Si tú haces una rune Y luego Lo que ganas en ella No puedes subir otra cosa Y más niveles y tal Pero bueno, es una demo Supongo que es como Digamos, eh Esto es lo que ofrecemos Y esto es lo que vas a ver Y lo vamos a mejorar Y lo vamos a hacer aún mejor Le faltan personajes Le faltan niveles Y le falta progresión ¿Vale? Cuando te matan Puedes conseguir cierto oro Que puedas invertir En mejoras Permanentes del personaje Moverte más rápido Más daño Nuevas armas Nuevos poderes Todo eso Pero imagino que lo pondrán De aquí al futuro ¿Vale? Porque el juego tiene bastante potencial Y que sea cooperativo Es muy bueno Así que nada Espero que os Eh, que os haya gustado Espero que os haya gustado Que está bastante guapo Dejate un buen like Que no cuesta nada De verdad No cuesta absolutamente nada Y nada Abajo tienes el Twitch Mi canal de Twitch Directo todas las tardes Y poco más Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!